Bueno, me toca hablar desde este momento de robótica aplicada. Ya hace 14 años estamos dedicados a este tema, con la finalidad de poder acortar las brechas tecnológicas. Lo que buscamos es acercar la tecnología más avanza y buscamos o identificamos en distintas tecnologías donde estamos en Chile y hacemos estrategias para poder acortarlas. Y esas estrategias son actividades, eventos, inventos, desarrollos o lugares físicos que permitan desarrollar de manera más rápida estas tecnologías. Y así posicionarnos y tener un lugar dentro de lo que es esta industria que es la robótica, que crece a tasa del 20% anual. Y nuestra actividad partió casi por casualidad, hace ya 14 años, por la idea de unos niños de 9 años. De 9 años. Dijeron, ¿por qué no haces talleres de robótica? ¡Qué buena idea! Y empezamos a hacer talleres sin saber. De hecho somos autodidactas. Empezamos a armar un robot un día y al otro día enseñamos a armar ese robot. Y así día a día empezamos a hacer más grande el trabajo y más grande la cantidad de jóvenes. Y sin querer se transformaron en miles. Y esa idea se transformó en un laboratorio, en inventos y así. Así fue. Y les voy a contar, no es historia, pero sí de las últimas cosas que estamos haciendo. Para no ser tan repetitivos, porque a veces ya me ha tocado estar aquí y les he contado las cosas anteriores. Pero en la actualidad dirijo Robotics Lab, que es un lugar físico, pero también una plataforma de encuentro de la robótica chilena. Robotics Lab está en Santiago. Y tenemos infraestructura para poder desarrollar robots de distintos tipos. Ya sea mecánica, electrónica, software, en fin. Y también es una plataforma que se reúne porque tiene alianza con 28 instituciones a nivel mundial. Y Rotatecno es la compañía que lidera mi hermana, que tiene que ver con el ámbito educativo y busca acortar brechas tecnológicas. Y nosotros partimos con Rotatecno. Hoy día soy miembro del Comité Mundial de Robótica Vipea en Japón. Chile es el único país no asiático en ese comité. Está China, Japón, Corea, Taiwán. Chilito. Así que nos tiene muy felices porque nos permite, mis colegas son los presidentes de las asociaciones de robótica y tecnología de Japón, el otro de China. Entonces nos permite tener tecnología al alcance de la mano. A un llamado telefónico, a un contacto podemos resolver cosas muy rápidamente. Bueno, soy scout de Coraz de toda la vida, de acá de Valparaíso. Y miembro de varias organizaciones, pero la más significativa o las que son afines acá, no sé si conocen la 8.8, que es un congreso de ciberseguridad que tiene 12 años. ¿La conocen? Conozcan. Es súper buena. Bueno, 8.8.org, ahora fin de mes está nuevamente la charla, es gratuita, así que están todos invitados que se inscriban en Santiago. Y también del quinto seminario internacional de ciberseguridad que me ha tocado estar presentes cinco años, que fue la semana pasada. La puede ver en línea, en fin, en el mes de la ciberseguridad, donde somos asesores y productores y participamos en la organización. Y, bueno, en fin, las cosas que, o los ámbitos de interés, es robótica aplicada, bioingeniería, porque trabajamos con interfaces cerebro-computadoras, o sea, logramos que las cosas se controlen con las señales cerebrales. La civil inteligencia, que es un tema que a lo mejor les puede llamar la atención, tecnología limpia y economía circular. Y en el ámbito de desarrollo humano, tiene que ver con la discapacidad de comunicación, los movimientos, y la gestión de talento, y la autonomía en general. Y nuestra misión, como les decía, es acortar las brechas tecnológicas. Nosotros lo hacemos eso haciendo arquitecturas tecnológicas. ¿Qué quiere decir eso? Definimos las tecnologías, vemos qué tecnologías son las que son necesarias, generamos estrategias para que eso llegue a las universidades, a los profesores, a las academias, a través de ejemplos que vamos haciendo nosotros, o actividades, y eso se traspasa del conocimiento a la educación. Y a través de esos profesionales llega la industria, como soluciones. Un trabajo un poco lento, pero como ya llevamos 14 años, ya funcionó. Y eso ha permitido tener una red súper grande de instituciones que trabajan con nosotros, y podemos transferir rápidamente el conocimiento avanzado. Y de esa forma se modifiquen y actualicen las mallas curriculares, por ejemplo. En fin, tenemos esta esfera de trabajo. Aquí hay una estrategia. No es, ah, hagamos robot. No, no. Aquí hay una estrategia en donde identificamos, y somos miembros de consejos empresariales, de sectoriales, identificamos las necesidades que tienen. Luego de eso, trabajamos con el gobierno, con instituciones políticas o públicas, para poder allanar este camino del desarrollo, y poder asesorarlo en los conocimientos técnicos específicos. Después trabajamos con la academia para entrenarlos, como les decía, en estos ámbitos, haciendo competencias y torneos, investigamos, innovamos para mantenernos siempre vigentes, y comunicamos. Tenemos una red con medios de comunicación de Chile y del extranjero, en varios países, que nos permiten amplificar este conocimiento, y poder posicionarlo en la mente, en el corazón de las personas. Y de esa forma, nosotros vamos generando nuestro trabajo. Entonces, hoy día lo que se transforma, que partió como un tema robótico, hoy día es una gestión de medios comunicacionales, gestión de operaciones, productoras, y son varios temas que se tienen que unir para que esto funcione de manera estable y proyectada en el futuro. Esa es nuestra red. Trabajamos con varios países y varias organizaciones. Por ejemplo, trabajamos con, como les decía, con Taiwán, con Japón, China, con Rusia, con Estados Unidos, donde primero partimos trabajando, en México, con Bolivia, con Colombia, y otros países que hemos trabajado de manera spot. Y con distintas organizaciones, ya sea civiles, y ahí ustedes las pueden ver. Nosotros partimos con Rotatecno, ya con, bueno, dice 12, pero son 14 años de experiencia, y fomentamos lo que es acortar la brecha tecnológica, como les decía yo. Bueno, ya, pensamos que un niño o una persona normal es un talento. O sea, más tecnología avanzada se transforma en un talento. O sea, cualquier persona puede ser un talento. Cualquier persona. Y la tenemos probado, no porque nos dijeran eso, sino porque lo hemos vivido. En nuestros, en todos nuestros años, nunca hemos hecho como un proceso de selección, por decirlo de alguna manera, donde tú tienes que calificar para optar a ser parte. No, están todos bienvenidos. No nos sobra ninguno. Están todos bienvenidos. Y eso ha permitido cosas súper entretenidas. Por ejemplo, jóvenes de distintas realidades se juntan y hoy día son amigos, y se nivelan positivamente. Y tienen distintas oportunidades en el futuro, y hoy día son profesionales. Muchos de ellos. Ese es como el espíritu que nos lleva a seguir avanzando en el desarrollo de Chile y generar estas capacidades tecnológicas de nuestro país. Eso es lo que nosotros buscamos. Generar estas capacidades. O sea, ser capaces de hacer cosas. ¿Qué cosas? Bueno, veamos qué cosas son las estratégicas. Y esas cosas estratégicas es las que nosotros tratamos de fomentar. Partimos así en estos torneos de la FIRST Robotics Competition, que organiza la NASA, junto a la Fundación de Ciencias y la Fundación FIRST. Eso más o menos. La FIRST Robotics Competition es una de tres programas de FIRST. La FIRST Robotics Competition es una competición para estudiantes de la high school. En los estudiantes, donde ellos self-design y construyen semántas, competitivas máquinas. Manufacturing la robot, trabajando con metal, trabajando con wood, prototipo, electrónicos, soldering. You're learning together, y luego tú vas a competencias donde te verás lo que te worked hard on. There's no blueprint. We get a few rules and guidelines to follow, and then it's up to the students to find something that works. There's nothing better than just seeing your robot on the field, playing for the first time. They're all there like, is it going to work? Is it going to work? And then when it works, it's the best feeling ever. You have mentors that are actually in the field that can tell you, oh, this is why this works, and this is the science behind it. And you're like, oh, wow, that makes so much sense. They do a great job, not just about STEM, but about life, you know, how to go through college, how to go through, you know, a tough, you know, physics class. At face value, First Robotist Competition is a robot competition, but at the end of the day, it's so much more than that. People ask me, like, oh, you build robots? I say, no, it's, we're really running a business, and all the things that go along with that. We deal with a lot of marketing, social media, problem solving, working in groups, and learning how to communicate. En estos equipos, en lo que nosotros, o como partimos haciendo esto, o entendimos que había que hacer equipos multidisciplinarios. Entonces, alumnos de distintos intereses, por ejemplo, o especialidades, se unen en un torneo, en una competencia desafiante. Y el torneo nos da seis semanas para diseñar, armar, programar un robot que cumpliera ciertos desafíos. ¿Por qué seis semanas? Porque seis semanas, dice NASA, que son lo suficiente para poder hacer una nave espacial que vaya al espacio. O sea, cualquier proyecto que ustedes desarrollen debería durar seis semanas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es un tema, y no puse esa lámina, pero es una norma H-2020 que nosotros trabajamos, que son nueve pasos de desarrollo tecnológico, y que les permite apurar ese desarrollo y tener menos iteraciones en los errores. Y, bueno, bajo esa premisa, nosotros montamos y desarrollamos un concepto que es la evolución de un concepto más antiguo, que es el STEM. Nosotros le llamamos STENA, que tiene que ver con el fomento de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, la naturaleza, las artes y las matemáticas. Este concepto, que nace en el año 90, hoy día lo han escuchado, ¿no es cierto? Que es STEM, ¿han escuchado a alguien? ¿STEM? ¿Sí? No, no mucho. Está haciendo como de ahí, dicen que sí. Como de moda ahora en las aulas. Hablan del STEM, los profesores innovadores hablan del STEM, ¿ya? Del fomento de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y matemáticas. Bueno, es un concepto que si bien es cierto, es moderno en Chile, pero tiene harto año. Y parte con la necesidad de DARPA, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la NASA se dieron cuenta que no tenían la cantidad de profesionales suficiente para soportar el desarrollo tecnológico y la carrera espacial. Entonces, ¿qué hicieron? Dijimos, hagamos una estrategia para que esto sea cool, sea entretenido. Hagamos un makerspace, hagamos un torneo de robótica donde la gente se vuelve la cabeza y haga cosas choras y tenga buenos premios y viajen y se junte todo el mundo. Y así partió eso. La competencia anterior tiene que ver con eso. Esta es una estrategia militar, que nace por esas necesidades, ¿vale? Entonces, con el tiempo, los artistas dijeron, oye, ya, pero nosotros, ¿qué pasa? La creatividad, ¿dónde está? Ah, pongámosle STEM y se sumó la A. Y nosotros en Chile dijimos, llegamos tantos años y vamos a devolver el favor que nos enseñaron y le pusimos la N. ¿Dónde está la naturaleza? ¿Dónde está el ser humano, la persona? Entonces, pusimos STEM y esa es la propuesta de Chile, es el mundo de esta metodología. Y en eso trabajamos, con eso EG, haciendo cosas, dándole acceso a las personas que toquen el robot, estén ahí, puedan, como lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? Hoy día en esta feria, conocimiento, donde se puede profundizar en algunos temas y en la especialización, donde se pueda reconocer a las personas que han aprendido bien. Y por eso hacemos torneos de robótica. Pero hacemos actividad de acceso, actividad de conocimiento y actividad de especialización. Y así vamos repitiendo el ejercicio. Entonces, damos acceso con tipos de robots que parecen, pero son robots bien avanzados, que tienen sensores complejos y que se pueden programar con herramientas que son de última tecnología, como en este caso robots. y que tienen distintas formas, digamos, de presentación y de configuración que hacen ser atractivos porque la robótica en este ámbito educativo tiene que ser sexy, tiene que ser entretenida, tiene que ser como un recurso tecnológico que inspire y les gana a los jóvenes a hacer cosas. ¿Ya? Y no parecer algo súper complejo con placas electrónicas con cables que a lo mejor no todos entienden y te puede dar susto, sino que de forma más encapsulada. Por eso ocupamos este tipo de tecnología y este tipo de robots, como estos robots de servicio que son anfitriones y se están haciendo distintas actividades en Chile que tienen inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, reconocimiento de voz, en fin. ¿Ya? Y se pueden hacer desarrollo en Android, en fin. Y, por ejemplo, nosotros lo estamos ocupando para actividades en hospitales que se están utilizando para niños con tratamiento del dolor, que tienen intervenciones que son dolorosas, entonces colocan el robot al lado y dicen, mira el robot, y el robot nos hace cosas y el niño, mientras le están haciendo el tratamiento, como que se despreocupa de su tratamiento y se concentra en el robot y ha sido útil. también en atenciones como, por ejemplo, en colegios, en las universidades, institutos, donde están programando este tipo de robot para hacer distintas cosas. ¿Ya? Se puede controlar a distancia y trabajó también en el hospital Padre Hurtado en tiempos de COVID, donde los médicos no podían ir a la sala, salieron las noticias, no sé si se lo vieron, pero no podían entrar a los pabellones y había poca, o sea, mucha rotación y problemas de disponibilidad de profesionales. Entonces, un profesional desde otro lugar, desde otra sala, podía recorrer la sala de hospital donde estaban los pacientes contagiados con COVID, porque se puede telecontrolar y a través de la pantalla ver lo que está viendo. De repente, en ocasiones me pongo en la calle y pongo el robot y a ver qué pasa. Eso. Me gusta parar el tránsito a veces. Se llena de gente, cuando dicen un juego de entretenimiento. Ya. Nosotros tenemos un robot que se llama, un tipo de este robot tiene un nombre que se llama Pablote Robot Poeta, tiene Instagram, si lo quieren seguir, Pablote Robot Poeta, y hace poesía y es como más poemio, por decirlo, en el sentido que es más artista. Pero funciona harto porque permite acercar estas tecnologías sobre todo en lugares que no son tan pensados y tan lógicos y en esos lugares nos gusta trabajar. Le gustaba. Otro robot es Pepper, que este es un robot emocional por excelencia. Puede reconocer, este es un trabajo que está con Duopu, bueno, y con varios, hay cuatro peppers en Chile. Los chicos de Duopu C, los quiero invitar a escuchar algunas recomendaciones que tenemos para ustedes si es y prevenir el COVID-19. El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio. Recuerda lavarte las manos constantemente y durante un tiempo determinado. La distancia es muy importante para evitar contagios. Es necesario que se tome la temperatura. Sigue las recomendaciones para que nos sigamos cuidando entre todos. Un abrazo virtual del GIF. Este es un robot, obviamente súper bonito, tiene ruedas, tiene navegación autónoma, controlada, se programa por coreógrafo y Python y ROS. Y bueno, las instituciones como el Duopu lo están ocupando para hacer desarrollo porque son como laboratorios móviles que permiten integrar y avanzar y hacer como cosas distintas. también lo hemos ocupado, yo les estoy mostrando lo que hemos hecho ahora último. Por ejemplo, acá ese robot en una recepción y le pregunta dónde va y por ejemplo apreta un botón y me llama a mí por teléfono, no sé, a la persona y le avisa que está ahí o le lleva un WhatsApp. Y ese mismo robot reconocía facialmente a las personas y te llamaba por tu nombre y va a una base integrada con un sistema, un proceso que le llaman que toma el dato y lo centraliza y toma distintos datos y va determinando las personas que están entrando en los lugares. Así que estos son uno de los robots humanoides más avanzados y más famosos que hay que es Pepper, que es este robot japonés, en fin. Y funcionan más o menos de esta forma. El robot interviene o se comunica o se relaciona con un ser humano y esta información está autónoma o puede ir a una nube donde puede haber un soporte técnico y varios de estos robots trabajando de forma simultánea donde va haciendo análisis en tiempo real de ciertas situaciones de las personas, de las conductas, de las emociones, de las personas, en fin. Y puede ir a integrar con distintas bases de datos y de esa forma nosotros vamos haciendo algunos sistemas de atención y de gestión con este tipo de robots. Lo que parece algo bien como tú dices, bueno, ¿para qué sirven estos robots? Ya para la excepción, pero fíjense que en el medio hay un robot que es de seguridad y funciona de la misma manera con los mismos códigos, con los mismos software, con el mismo sistema, con lo mismo... Igual. Ya. Y si quiero hacer un robot que aplique una tarea de defensa va a funcionar igual. Ya. Así que eso es interesante porque tú puedes estar trabajando generando capacidades de cierta forma ese conocimiento pero la aplicación de esa tecnología tiene que ver con las nuestras necesidades puntuales que queramos. Bueno, este año también hemos trabajado en habilitar lugares y sectores para que los jóvenes puedan tener mejores tecnologías en colegios por ejemplo esto es en Wynn donde pueden... Esto es un laboratorio en un colegio donde pueden tener acceso a todas estas herramientas y poder desarrollar sus propios proyectos y sus propias tecnologías. Uno de los robots que nosotros llevamos años trabajando es este robot Kondo que es robótica humanoide. Mira, lo más difícil en la robótica es que los robots caminen. Siempre ven robots con ruedas o que vuelan, no sé. Pocas veces ven robots que caminan. De hecho, no sé si vieron los últimos robots que han salido Optimus que está viendo Elon Musk. Como que dio dos pasos y como gran gracia porque es difícil que caminen, que mantengan el centro de gravedad y puedan equilibrar y consumen energía y todo lo que significa la cinemática y el movimiento del robot. Bueno, este es un torneo de artes marciales con robots. No solo caminan, sino que saltan en el aire, peguen una patada en el aire y caen de pie. ¿Ya? Entonces, es el desafío máximo, obviamente, que nació en Japón hace 22 años y a nosotros se nos ocurrió la idea de hace como 5 años ir a competir y nos convertimos en los primeros no asiáticos en ese torneo y ganamos dos combates y tuvimos muy buena acogida después y nuestro robot chileno se los voy a presentar es Mr. Condor. Mr. Condor en Japón. ¿El audio se lo puede hacer? Ahí estaba salvando la ciudad de Mr. Condor. Como pueden ver, lo pasamos súper bien también e integramos otros conceptos que es el diseño, la arte, en fin, y todo este tipo de creaciones para poder hacer nuestros robots. Y este torneo que, como les digo, nace en Japón, reúne a los máximos exponentes de lo que es la robótica vipia del mundo y hacemos estos torneos y hace 4 años que está en Chile nos dieron el permiso de hacer la Robo One en Latinoamérica. Así que, desde ya lo invito, estamos preparando desde este final de año y al comienzo del próximo, estamos motivando a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas para que se sumen, porque ya están las universidades, está la Santa María, la USACH, la UTEM, la Universidad del Paraíso, la Universidad Católica del Paraíso, INACAP, DUO, colegios, en fin, ahí cada día vienen muchos más y sentimos que en este lugar tienen que ser parte también las instituciones matrices y les vamos a hacer un evento especial, lo estamos preparando, ya tenemos una locación y si quieren apoyarnos con su locación acá también, fantástico hacerlo, nunca lo hemos hecho en la quinta región, nos encantaría y que se sumen a este tema y el que gana la RoboWall Latinoamérica el premio es un pasaje en avión a Japón, al torneo mundial, así que los alumnos se la pelean, en la vida misma y bueno, hay otros premios más pero básicamente así partimos, prácticamente como un programa de televisión que se hace, esta fue la primera que hicimos, donde los equipos se preparan durante el año y hay dos torneos y muchas capacitaciones que son disponibles de manera gratuita y hay un sistema de mentores que está siempre disponible para todos los participantes ante cualquier consulta y básicamente todos los equipos que han participado, o sea, se han inscrito, han llegado a la competencia y bueno, eso es lo que nosotros buscamos, acortar esta brecha tecnológica y lograr estar a la altura de Japón y llegar a este desafío que es como lo ven ahí es muy tremenda, ¿se escucha? no mucho, ¿no? bueno, ahí está un ejemplo de las premios, pero mire, este es mejor aquí van a ver, se van a dar cuenta cuál es el equipo chileno porque el único en asiativo eso, ¡Til it! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en este vacío y realmente nos tocamos y esa es nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, había un niño, Oscar, que tenía ya 18 años, 19 años, y con terapeuta había logrado aprender ciertas cosas a través de la mano. Yo me llamo Oscar, no sé qué, y algunas, codificado alguna parte de su lenguaje, de su comunicación. Y en eso entendió, le gustaba el celular porque vibraba, y entendió que el celular se compraba, y para comprar tenía que trabajar. Y dijo, quiero trabajar. ¿Qué hacemos? Entonces la Fundación Cidevi y unos amigos llegaron a nosotros. Oscar quiere trabajar. Tamaño de desafío. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Saben cómo lo hicimos? Con morse. Y 20 lucas, 20 mil pesos. Una cajita con un parlantito y un traductor de análogo digital, es un convertidor análogo digital. Entonces, uno decía, hola, y la cajita amarilla, que, pucha, saqué de eso para no ser tan larga la presentación, pero le presionaba acá la mano y codificaba. Y él codificaba así en la planchita de la cosita, de la cajita amarilla, y decía, hola, y tú, nosotros escuchamos hola. En fin. ¿Ya? Simple. Le quiero dar como un ejemplo que a veces las soluciones tienen que ver más con el querer hacer, y más que… Y hay personas que son… que están súper ajenas o están súper lejos de las soluciones tecnológicas. Porque cuando evaluamos un proyecto, normalmente, ¿qué decimos? Este proyecto mejora el 80% de la población. Este proyecto ayuda al 80% de los problemas. ¿Y dónde queda ese 20%? ¿Dónde queda ese 1%? Nunca se toma en cuenta. Ya, por eso nosotros, como nos parece súper injusto, hacemos a ese 1% soluciones. Porque una pequeña ayuda en esa genera un… se amplifica y se genera un gran avance con una cajita con un morse, ¿vale? Y mi voz también, que es un traductor automática de lengua de señas, que desarrollo con esos dos… Camila, mi hermana, que se ha especializado en comunicación. Y que es un traductor automática de lengua de señas. El Overmind, que es una silla rueda que se controla a través de las señales cerebrales. Y, por ejemplo, el robot Zambot, que ya se lo mostré, que está en el hospital. Y también hacemos temas tecnológicos, en fin. Estos son más antiguos, pero tenemos hartos nuevos sistemas, ya sea de sensores, monitoreo, reconocimiento, facial y cosas así. Cosas entretenidas. Ah, miren, así lo puse. Nosotros trabajamos en estos 9 pasos, que son los TRL. Yo les recomiendo mucho que los conozcan. O sea, si están desarrollando tecnología, les recomiendo porque son 9 pasos que son bastante estándar, que nos permiten avanzar. Hay un sinnúmero, tiene profundidad en estos temas, infelices nosotros los podemos apoyar. Pero básicamente nos permiten desarrollar tecnología de manera súper rápida. Y este tipo de tecnologías son las que a nosotros nos gusta como hacer y vamos integrando. Parece mucho, pero en realidad es como todo lo mismo si se tienen los conocimientos. Cuando nosotros buscamos qué hacer o queremos saber de algo, hacemos esto. Hacemos estos árboles tecnológicos. Entonces decimos, ya, esto es, por ejemplo, esto es tecnología para rehabilitación. ¿Ya? ¿Dónde están los exoesqueletos? ¿Cuáles son los fabricantes? Y analizamos todas las patentes y todas las soluciones y las marcas y empresas mundiales. Las analizamos y hacemos un informe y hacemos estos mapas. Y estos mapas nos permiten identificar qué es lo más avanzado que hay y quién tiene este avance. ¿Puntero? Si fijan, a la mano derecha hay una ramita que tiene un solo palito para arriba. Ahí hay que desarrollar. Ahí hay que patentar, hay que buscar. Si queremos hacer desarrollo, que sea novedoso. Y de esa manera nosotros vamos definiendo qué tecnología o en qué ámbito vamos a hacer. Entonces, si queremos saber de procesamiento de imágenes, hacemos este tipo de análisis, que son informes muy grandes, ¿ya? Así, tremendo informe, pero analizamos todo, toda la patente. Entonces, llegamos a conocer gran parte o todo el estado del arte de esa tecnología y así vamos juntando ya con los años distintas tecnologías que vamos actualizando y manejamos distintos temas y esos temas vamos incluyendo al resto. Y estas son las herramientas, por ejemplo, que nosotros desarrollamos para hacer este tipo de robots. Ustedes trabajan con LabVIEW, ¿no? Sí, yo decía. De bien. Con distintos tipos de comunicación, de sistema de almacenamiento, procesamiento, en la nube o en tiempo real, en fin, de programación, en fin. Una de las herramientas que nosotros estamos trabajando y promoviendo se llama robots, ¿ya? Que es un framework, ¿ya? Que permite integrar a través de nodos de comunicación distintos tipos de lenguajes y distintos tipos de niveles de operación de los robots. Ya sea el procesamiento, la navegación, la sensórica o la navegación autónoma, en fin. ¿Ya? Y tienen estos layers, o sea, tienen estos nodos que permiten ir comunicándose y comunicándose a través de distintas librerías y de integrar en tiempo real mucha información y muchos lenguajes distintos. Y ROS nace como... Es tan importante ROS que existe Army ROS. En el gobierno norteamericano tiene una comunidad de militares y civiles que se unen para aprender ROS, que es de código abierto. O sea, obviamente tenemos que estar ahí, obviamente, porque todas las tecnologías militares ocupan ROS, o están ocupando ROS, o van a ocupar ROS. Entonces, necesitamos conocerla. Y porque ahí viene la integración con los sistemas ciberfísicos, ¿ya? Que básicamente, no solamente los robots, también se integran con otros tipos de sistemas y otros tipos de máquinas, y por lo tanto, tienden a ser vulnerables, ¿ya? Y tenemos que conocer cómo funcionan para poder tener ventajas sobre ellos, o proteger nuestros propios sistemas, o poder alterar los otros si es lo que se necesite, ¿ya? Y la comunicación máquina-máquina y hombre-máquina. Por ejemplo, aquí hay un modelado de amenazas de ROS que nosotros desarrollamos, en donde hemos ido colocando ciertas soluciones o ciertas capas de seguridad a este modelado que se hizo hace algún tiempo, ¿ya? Es por eso que este mundo de la robótica nos llevó a la ciberseguridad. Y hace cinco años que participamos en distintos temas de ciberseguridad, me tocó ir a DEFCON, que es el congreso del mundo más en Las Vegas, más grande de ciberseguridad, que eran 40.000 personas, algo así. Y me tocó ser el primer chileno, junto a Gabriel Vergel, en hablar en esa conferencia. Y llevamos lower mind. Básicamente porque nos dimos cuenta que en el laboratorio, que nos podían hackear la silla de ruedas. Eso nos tardó tres o cuatro años más en el desarrollo. Solo ese detalle. Cuando nos dimos cuenta que nos podían hackear. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Aparte de ponerse el pelo blanco, dijimos, oye, tenemos que hacer algo. Y nos metimos y nos hicimos amigos de la comunidad hacker. Y empezamos a trabajar con ellos, por eso somos miembros 8.8. Y hoy día terminamos organizando y produciendo la conferencia de ciberseguridad de la policía, que fue la semana pasada. Fue un éxito, lo pueden ver, por favor. 17 speakers internacionales. Y a nosotros nos toca desde la producción de las fichas hasta el último detalle que pueden ver y la coordinación completa de las actividades. Dada la experiencia de Rota Tecnos, ya van a hacer este tipo de eventos. Así que si pueden verlo por YouTube, en el meddelaciberseguridad.cl o en YouTube Meddelaciberseguridad, van a ver esta conferencia que está de muy alto nivel. Muy alto nivel. Les recomiendo, por ejemplo, la de Dimitri, ya que el día viernes a las 4 y media, donde habla que Chile ya está en la herramienta para poder detectar a través del sistema y gestión del log, toda la incumisión que se puede hacer histórica una persona y determinar su ubicación y su identidad. Y qué herramienta o qué tipo de sistema están generando filtros o están mandando datos o información. Entonces, y se mostró ese día que Chile ya tiene la herramienta. O sea, hackers, no hay por dónde ya. Y eso es súper interesante. Ahora es importante que las instituciones sepan eso, que están en la herramienta. Y eso fue el evento, parte del evento. Fue tremendo evento, sí, bien bonito. Y aquí muestro un poco que, les digo que, no se ve la letra, pero también se puede hackear el cerebro. Y también los hackers pueden tomar control de los implantes cerebrales y, obviamente, de los robots. Y eso es que a nosotros nos alerta mucho en el desarrollo, sobre todo, de nuestro proyecto más insigne, que está a punto de terminar después de 7 años. Que para nosotros, no sé si se pueden imaginar, 7 años desarrollando un sistema para personas que no se pueden mover. El 1% de la población mundial no se puede mover. O sea, en Chile son 180.000 personas. ¿Cuántos habitantes tiene Viña del Mar? 200.000. Imagínense, todos Viña del Mar postrados, mirando el techo desde su cama. ¿Por qué no lo vemos? Porque están postrados, mirando el techo desde su cama. Pero están. Y en Chile, y en el mundo, son millones. 60 millones. Y no tienen una solución. Y el Lovermeid nace para darle autonomía y libertad a través de sus señales cerebrales. Es un caso, hace muchos años, que el sistema siempre ha funcionado. Y hoy día el Lovermeid se transformó en un robot. Muy distinto a lo que van a ver. Ya luego lo voy a mostrar en sociedad. Pero es un robot que permite a través de distintos tipos de elementos, controlar estas sillas del robot y muchas cosas más. El Lovermeid fue elegida la mejor innovación al servicio de la humanidad por la Nación Unida en Austria. Y fue reconocida una de las mejores innovaciones del mundo por Bloomberg, en fin. Le contamos ahora de alguien. Lovermeid es Lovermeid. Tecnología al servicio de la discapacidad. Esto fue así, hace años. También ganó un concurso en history of the channel. Lovermeid consiste en un sistema que permite a las personas que no se pueden mover, controlar una silla de ruedas a través de las señales cerebrales. Puede controlar su cama eléctrica, puede encender luces y cualquier elemento electrónico. Estamos construyendo un sistema más ergonómico y más liviano y más adaptable. Lovermeid, que es una tecnología que va a ser de bajo costo, va a permitir que cualquier persona tenga la oportunidad de tener una vida independiente y libre. History Pre... La invención más inspirada es esta ruedas. La gente puede controlarla con la tirada de su cabeza o haciendo un gesto. A pronto Rodrigo espera que se mueva por pensamiento. ¿Se fijaron que hay una cosita que decía Nacho en el instrumento? ¿Hay algún electrónico acá? Mr. Condor. ¿Lo conocen, no es cierto? ¿Es el MyRio compartido? Es el mostraje. Bien, qué bueno. Así lo hicimos al principio. Ahora tenemos nuestro propio chip. Programamos nuestro propio chip, pero partimos con esa adquisición de señal, en fin. Bueno, y eso han tenido algunos reconocimientos, el OverMind. Y funciona más o menos así. Que tomamos las señales axiales, el movimiento de la cabeza, ni eléctrico que el pestañeo, cerebrales y voz que estamos trabajando en ello. Y eso se procesa, se filtra, amplifica, se convierte en análogo, a digital. Y después, a través de robots, hacemos que converse con todo el robot y controle cosas. ¿Qué cosas? Hoy día es un robot, mañana la televisión. Un avatar a futuro. Imagínense a un funcionario de la Armada que lamentablemente haya tenido un accidente y esté en su casa postrado. Uno pensaría que ya no puede desempeñarse en sus funciones, ¿no es cierto? Pero imaginémonos que hay un robot como ese Pepper, ¿ya? Que les mostré. Que tiene una pantalla. Y ese funcionario está en su cama, con una cámara, dándole la bienvenida, en realidad, a través del robot, un avatar a las personas. Eso ya lo hemos realizado hace mucho tiempo. Y está disponible para el desarrollo, ¿ya? Lo que nosotros buscamos con esta tecnología es darle autonomía y libertad a las personas. Darles la opción de ser libre. Técnicamente funcionan así. Estos son sistemas comerciales que ustedes pueden conocer y adquirir. Pero van tomando las señales cerebrales, ¿ya? Y bueno, nosotros trabajamos con distintos elementos para poder hacer este tipo de desarrollo, ¿ya? Con los sensores, los giroscopios, ¿ya? Donde vamos determinando también desde el punto cero el movimiento de la cabeza, con una cámara que vamos procesando. Trabajamos con este tipo de, para hacer las pruebas, con este tipo de sistemas, para hacer los prototipos, ¿ya? Y vamos determinando los tipos de sensores que vamos a ir utilizando. Hoy día estamos trabajando con unos sensores de oro. Y en algunas partes de las señales del punto del cerebro, para adquirir, o tener cierto tipo de señales, o también el pestañeo, en fin, con algunos distintos tipos de filtros. ¿Saben lo que fue analizar todos los tipos de filtros, de todo tipo de soluciones que hay disponibles, de todo tipo de... Son así gigas y gigas, teras de información que hemos tenido que analizar en estos años. O sea, la cabeza así como... Ingenieros de todas las ramas han pasado por esto. Y gran parte ha sido gracias también al apoyo de la Universidad Valparaíso. Con el doctor Rodrigo Salas. Ah, se me pasó uno. Hemos hecho cosas así también. Robots que soportan peso. No sé si vieron afuera, están en una exposición. Casualmente la misma foto nuestra. Pero sistemas que también... Hemos trabajado en robots no tripulados, aéreos, que soportan peso, 600 gramos, hasta 2 kilos estamos ahora. Pero la gracia es tener capacidad tecnológica nacional. Y podemos tener disponibles este tipo de soluciones. Ahora también estamos en este robot que estamos terminando. O sea, estamos en la fase de armado y de la producción más en serie. Se llama Kirkincho. Que es básicamente un robot que soporta... Bueno, inicialmente eran 40 kilos, pero en realidad soporta 120 ahora. Y básicamente un robot de aluminio con ruedas de 152 milímetros, omnidireccionales, que se pueden mover su propio eje, que tiene un sistema de planificación de emisiones y navegación autónoma. A través de sensores líder, láser, ultrasonico, cámara, a través de inteligencia artificial, ocupa tres sistemas electrónicos. Uno es la Raspberry, que está en los sensores. El otro es la Jetson Nano. No sé si lo ubican. Con eso hacemos el procesamiento de imágenes. Y el otro es la... La, 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 la... Otro más, que ya se les voy a decir. Se me fue. Ahí está, la Peak House. ¿Ya? Que con eso estamos controlando los motores y dándoles la emisión autónoma. ¿Ya? Y de esta manera, entonces, hay tres placas electrónicas que conversan con todos los sensores, con los motores y con todo el medio ambiente y va tomando decisiones este robot de esta forma. Va mirando así y con gráficas más avanzadas, más entretenidas, va mirando así. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos darle emisiones específicas a este tipo de robots. Ahora, ese es un formato con la misma electrónica, con la misma tecnología. Cambiamos las ruedas más grandes, colocamos otros sistemas y vamos integrándole a otras cosas y ya. Tenemos robots made in Chile de fabricación rápida. Esta es para el desarrollo de las universidades. Se lo estamos generando para que puedan desarrollar sus propios elementos a futuro. Es un propio tipo de robots. Y se trabaja básicamente con este tipo de lenguaje y herramientas. Aquí les puse algunos temas para que ustedes puedan ver cómo se va diseñando. De hecho, hicimos como 12 prototipos antes de tener la versión final. Súper rápido las iteraciones, pero se transformó en un... Para que se hagan idea, es como un kirkincho, es como un chanchito acorazado. ¿Ya? Ese que fuese robusto y... Y esto, mire, así es como la configuración electrónica de los robotitos. ¿Ya? Los esquemas, en fin. Soporta 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth... Distintos tipos de protocolos. En temas, por ejemplo, de aviones, o sea, de vehículos aéreos, estamos trabajando en algo que se llama paja electrónica, porque... ¿Han visto que hay fusiles que matan los drones? Ya, nosotros estamos haciendo aviones que no mueran. Y eso tiene que ver con el diseño y el tipo de electrónica que se hace. Entonces, estamos trabajando en eso. Para que nos voten los drones. ¿Ya? Para que confundirlos. ¿Ya? Y trabajamos en alto en el diseño. Bueno. Es un dato entre medio y tres. Esta es la distribución de poder, la PIC, la cámara, en fin. Obviamente, se hace un análisis completo de todo esto y trabajan profesionales electrónicos, mecánicos, diseñadores, programadores. En fin, distintos tipos de profesionales para poder lograr esto. Y analizar y calcular, por ejemplo, para determinar el motor, es analizar todos los tipos de motores y de eso la batería, el consumo, el peso. A veces han visto en las universidades, en instituciones, y aquí a lo mejor es lo que va a decir, pero bueno. Han visto que de repente dicen, mira, aquí hay un robot y salen los cables como sueltos, pero se mueven. Ya. Eso es un robot seguramente porque es un vehículo que toma, o un sistema que tiene sensores, capta el medio ambiente y toma decisiones. Es un robot. Pero lo que están haciendo ellos no es robótica. Son dos cosas distintas. Porque la robótica integra el diseño, la mecánica, la electrónica, todo junto. Integra. Porque si yo le cambio el peso al robot, esa cosita con cable afuera, después le pongo una carcasa de aluminio, ya no va a pesar lo mismo. Por lo tanto, el motor no va a soportar ese torque, algo de ese peso, no va a mover más masa. Por lo tanto, el consumo electrónico va a ser distinto. Por lo tanto, no va a funcionar el robot. Por eso, para hacer robótica, tienen que tener integrado todos esos elementos. O sea, si están haciendo robótica en el laboratorio de electrónica, solo con electrónicos, no. Tienen que juntar a los diseñadores, a los mecánicos, todos juntos a conversar. Y así van a hacer robótica. Y eso es lo que tienen el gran desafío, que sea interfacultad. Vieron que los robots, nosotros les hacemos videos, cool. Tienen que buscar a los diseñadores gráficos, que sean parte, para que tu producto, tu sistema, sea bonito. Y sea entretenido y funcione. Porque robot feo no funciona. En fin, distintas señales de radio, que no me voy a profundizar. Distintos tipos de elementos que nosotros consideramos para la comunicación 4G, que soporta este robot. Y me voy a dar estos últimos minutos para, porque estoy bien en el tiempo, para hablar algo que, perdón, de la teología cibernética. Nosotros trabajamos en este tema, en lo que es inteligencia artificial. Porque tenemos ciertas dudas de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y de la comunicación entre la persona y la máquina, y la máquina y la máquina. Porque nosotros, ¿de qué color es el cielo? ¿Y el robot cómo va a entender de qué color es el cielo? Celeste, blanco, azul, rosado, ahora. Entonces, hay algo más, ¿no es cierto? Para que poder transformar esas comunicaciones, esto no se transforma en entropía, y empezamos a hablar de sistemas complejos, la teoría del sistema, en fin, hay todo un mundo, ¿ya? Y nosotros a esto le llamamos teología cibernética. Que el conocimiento de lo que es verdadero y falso para un sistema, y la relación entre el hombre y la máquina, y la máquina y la máquina. Teología. Conocimiento de lo que es verdadero. La cibernética, que es el gobierno de los sistemas. ¿Ya? Cómo los sistemas pueden trabajar en sí, y cómo esta inteligencia artificial tiene que seguir soportándose y creciendo. Y esto es como la base de lo que hoy día vamos desarrollando y vamos programando. Hoy lo intentamos. Y ahí llegamos a varios temas y trabajamos con antropólogos, con sociólogos, con teólogos, y con psicólogos, con distintos profesionales, para que ponemos este tema ahí sobre la mesa, para conversar y vamos entendiendo. ¿Ya? Y, bueno, aquí viene el trago humanismo, el concepto superhombre, en fin, y hemos entendido que un robot es una máquina bien, pero más una persona de la mano es un superrobot, y una persona es un milagro o la creación, pero más un robot es una superpersona, un superhumano, porque amplía la escoposidad humana. ¿Ya? Y desde Levi's Throw hemos analizado los sistemas de comunicación y cómo, a partir de los ritos, estas costumbres, ¿ya? se han transformado en estos mitos, por ejemplo, mira, había a lo mejor una ciénaga y la persona pasó y el pantano se comió a la persona. Y los seres primitivos dijeron, oh, mira, hay un tal monstruo, no sé, que se comió a la persona, y después se transformó en un mito, en un tabú, no vayas porque está el mal ahí, está el gran no sé qué que te puede comer. ¿Ya? Y con el tiempo eso dijo, dijeron, la gente buena no le pasa nada y estos son los valores y la gente mala le pasan estas cosas siempre que una gente mala va por allá le va a pasar algo mal y se empieza a establecer los valores, ¿ya? en estas sociedades, ¿ya? Y eso se transforma mejor en una leyenda como el, ¿cómo se llama? El dragón que está ahí y viene y mata al dragón, no sé, y la leyenda del dragón, no sé, la leyenda del dragón, ¿ya? Y después dijeron, ya, para que esto funcione y empiezan los dogmas, ¿ya? Y a lo mejor se puso una iglesia, un templo y que donde se adoraba en ese mismo pantano y se transforma finalmente en una religión, ¿vale? Y así las sociedades, según le he visto, que un antropólogo francés, empezó a crear, dice, mira, así se han creado las culturas de las sociedades primitivas, ¿ya? Bajo este principio nosotros lo hemos, y de evolución social, hemos trabajado en lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? y hablando de este tipo de tecnologías, considerando estas tecnologías que son disruptivas y que, bueno, que cambian, digamos, la vida de todas las personas. Y sobre eso tenemos este silogismo que se llama retorno del sueño eterno. Y el silogismo habla que si el hombre es una máquina, o sea, puede que esto no esté perfecto, pero es lo que tenemos, ¿vale? bienvenido a aportar, ¿ya? Pero dice, si el hombre es una máquina no perfecta, si el hombre ha perfeccionado las máquinas, si el hombre se ha mejorado mediante las máquinas, si las gafas, o el ojo, no sé, si las máquinas han superado al humano en conocimiento o capacidades, procesan más que yo, tienen más información que yo, se equivocan menos, sí, si las máquinas se han diseñado por el hombre, sí, ya lo dijimos, y ponen de su creación, sí, la máquina sería una extensión del hombre, sí, de hecho los japoneses por eso tienen una onda super fuerte con las máquinas, porque de hecho las máquinas tienen un espíritu que se traspasa del hombre a la máquina, en fin. Entonces la pregunta, ¿será que siempre han esperado el momento de volver de su sueño eterno? O sea, si siempre la capacidad de crear una máquina está en la capacidad humana, por lo tanto está parte del ser humano, ¿no es cierto? del cerebro. Pero ahora se manifestó esa capacidad. Entonces, ¿será que siempre han esperado el momento de volver de su sueño eterno en una cosmovisión única, global, espiritual y cibernética? Y creo que aparte de esto es como en un principio se cree de lo que sería la vida artificial, ¿ya? Básicamente logrando en la parte electrónica o mecánica o real, logrando, ustedes saben que la... ¿No voy a explayar? Sí, cibernética. Que la... Ustedes saben cómo funciona el ser humano, ¿no? Que nosotros vivimos, comemos, tenemos energía, ¿no es cierto? Pero los radicales libres se generan por el envejecimiento humano, ¿no es cierto? Y el estrés y la edad también generan eso. Pero cuando envejecemos hay una descarga de energía del ser humano lo que nos permite vivir. O sea, hay una paradoja que mientras el hombre muere ese proceso de envejecimiento le permite vivir. Entonces, bajo eso se hizo un estudio en el laboratorio, no lo hemos probado, pero sí lo estudiamos, porque los metales se oxidan, ¿no es cierto? ¿ya? ¿Y qué pasaría si ese metal que se oxida se acumula? Si lo acumulo, ese metal, podría generar esa energía que se genera, si libera, igual que el ser humano, podría no mover el robot, sino que encender la luz ON. ¿Y qué sería eso? Si el propio sistema genera su propia energía mientras se va degradando, igual que el ser humano, pensamos que se puede hacer robot con fecha de vencimiento y con vía artificial. Y esto es que está muy bien. Ojalá que lo riquen, pero esto es un regalo para ustedes. Es un gatito. Hace unos años nos dijeron que un niño con parálisis cerebral quería comunicarse con la mamá. Nosotros tomamos, levantamos el guante, tomamos el desafío, inventamos este sistema que a través de señales con un gato porque es más sexy y hay más gatos que personas y esa es otra historia que les voy a contar otro día. Pero logramos hace esto dos años pero ya lo tenemos listo la electrónica. con un gato que habla con las señales cerebrales y también a las personas. Y eso sí a mi presentación. Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas. Muy buenas tardes, presidente Ignacio Randa. Muy buenas tardes, presidente Ignacio Randa, profesor de ingeniería electrónica en la comunidad. Tenía muchas gracias por la presentación y hasta el lugar la verdad pero me quería enfocar en dos. La primera es ¿qué cree usted o dónde se podría empezar para descubrir la robótica? para nosotros por ejemplo que ya estamos estudiando o que el curso está más enfocado a los niños para poder hacerlo de una manera más autodidacta. Y la segunda como mostró que se pueden dar estas aplicaciones que intimidan el tema robótica pero si usted o sabe si en alguna fuerza armada le está dando alguna aplicación robótica a necesidad de las fuerzas armadas. Sí. Sí, sí, sí. Mira, la primera yo creo que es súper buena idea que se sumen al arrobo one porque está bien pensado al menos nosotros llevamos años pensando de cómo es la mejor forma de hacerlo y a través de participar en estos torneos que te permite darle una continuidad anual. O sea, es un desafío no es una actividad spot que ya hago una cosa y está, no, es un desafío entonces te permite trabajar todo el año bajo un horizonte armar un equipo que es súper interesante integrado de distintas especialidades y tener un resultado y un desafío exigente como lo que es un deporte de la mente a través de participar con tu robot en un lugar o en un evento. Por eso creo que es una forma ideal para entrar porque nosotros hemos aprendido así y todas las personas que hemos entrenado así han aprendido y no creo que esto sea la excepción. Ahora, sería súper innovador para las fuerzas armadas hacerlo y nosotros pensamos que debería ser incluso como coro, música, taekwondo, como estos talleres programáticos en la escuela sea robótica una más y eso permite mantenerse vigente porque al competir tú estás enfrentándote a los mejores siempre. Uno que los conoces, conoces a sus entrenadores, tienen acceso a la tecnología de avanzada y te permite medir tu posición. ¿Ya? Creo que eso es lo mejor y de ahí vaya a derivar a otro tema. Por cada de estos tipos de robots nosotros tenemos como ciertos desafíos porque sabemos que esa es la forma de llegar. Ahora, las fuerzas armadas sí, en el mundo está claro y en Chile también pueden ver ahora FAMI tiene unos drones que están funcionando, están trabajando con ciertas misiones. Obviamente que en la armada tiene los vehículos submarinos los que son drones submarinos luego los VB desactivar robots que permiten desactivar minas también o tener alguna incursión un poco más avanzada también hay robots que permiten inspeccionar por ejemplo materiales peligrosos o algún tipo de material así que no sea permitido bajo el auto el interior del auto esos robots existen en fin se está aplicando pero disponiendo o necesitando capacidad externa para la implementación lo que es un problema ¿ya? ¿por qué? porque existe el conocimiento nosotros entendemos dónde está ese conocimiento lo sabemos obviamente que instituciones que tienen más infraestructura tecnología como el arma obviamente tienen mayor capacidad de tecnología no obstante no necesariamente están ocupando las últimas herramientas ¿ya? la última herramienta o están considerando las variables como de ciberseguridad junto a esas herramientas entonces ahí hay una brecha que hay que trabajar ¿ya? en términos de eso de esos aspectos pero si está llegando debería llegar mucho más fuerte este avance debería ser casi fundamental porque básicamente al final todo esto se va a transformar en un juego de game van a tener que entrenar muy buenos pilotos también porque una de las claves el mejor participante de los torneos de robótica del equipo el primero que sube el avión es el piloto entonces deberían tener muy buenos pilotos ¿ya? que puedan manejar estos vehículos de manera remota o controlarlos cuando están autónomos o tienen que hacer alguna misión especial ¿sirve? ahí hola primero agradecer el trabajo que está haciendo y por el tema que estaba preguntando el teniente y lo que ha respondido nosotros acá en la academia politécnica y en la formación tanto de gente de marco como oficial no está dentro de sus planes de estudio la robótica como tal desde tu experiencia desde tu conocimiento en esta ¿cuáles serían algunas recomendaciones si nosotros quisiéramos por ejemplo generar incentivos a los estudiantes para en el futuro poder participar en estos propios de la defensa o la ciberseguridad ¿qué nos recomendarías tú tomar en cuenta con quién empezar en la formación para llegar a la ciberseguridad? ya está bien mira hay una tecnología que nosotros recomendamos que es esta mira esta esto ya básicamente los drones los vehículos aéreos submarinos todos tienen la misma deberían tener ocupar esta misma tecnología ya entonces deberían nosotros por eso tenemos el kirkincho como un robot que está como todo en uno y te permite desarmarlo armarlo es de aluminio y le podés perder una batalla y no pasa nada que esa es la idea o sea que sea súper resistente se caiga no pasa nada y permite desarrollar lo otro es la robótica vípea más que nada por lo barato que es estos robots no son caros y y permite permite el desarrollo y llegar a cortar la brecha porque mira nosotros podemos seguir el mismo camino de Japón o de Estados Unidos paso a paso o tenemos la opción de ahorrarnos los millones de dólares y tomar lo último que tienen ellos y empezar a trabajar en eso y darlo por sabido nos leemos el paper y chao yo les recomiendo eso y por eso es que nosotros hacemos esto o sea le decimos oye ahorrémonos los millones de dólares que gastaron en investigación estos tipos capitalicemos eso para nosotros aprendamos de ello no vamos a quedar a lo mejor ahí pero vamos a quedar dos años más abajo pero no 14 y no 20 ya entonces de esta forma que les estoy mostrando es como la estrategia que nosotros tenemos porque como ya tenemos la plataforma la red mundial y sabemos quiénes son entonces cuando hacemos este tipo de actividades los posicionamos justo hablando con ellos en línea directa y esa es la red que yo les digo que se hace en este laboratorio entonces eso es como lo que yo creo que tienen que hacer o sea firmemente o sea y cuento con nosotros para eso por eso estamos acá felices de poder ayudarlo a desarrollar estas herramientas que parecen complejas pero cuando hay una especialización también hay una metodología que permite hacerlo de manera amable rápida efectiva y están todas las condiciones al menos de mi laboratorio de nuestra organización para poder hacerlo porque está ahí abierto a usted si quieren traemos los robots y parten ahí con el robot que les prestamos y ya y parten o sea no hay motivo no hay motivo si quieren hacerlo y cuente con nosotros en eso eso ¿Alguien más? ¿Una consulta? Allá sí Hola ¿Me escucha? Sí Buenas tardes muchas gracias por la por la presentación mi consulta es con tema de la onda cerebral en la imagen que mostraba de una persona en silla de ruedas usted dijo que mediante la onda cerebral se puede discriminar si la persona por ejemplo quiere ir para adelante o a la derecha o a la izquierda y así discrimina el robot ¿Cómo puede eso? No, no al menos nosotros no lo tenemos así tenemos la concentración la meditación la tensión el susto estamos captando con la señal cerebral ¿ya? pero otros procesamientos más complejos como es tan peligroso porque las personas a veces se desconcentran y empiezan a hacer otra cosa y eso puede estar justo pasando cuando cruzo la calle es que hemos integrado mi eléctrico y movimiento axial entonces es una mezcla una configuración configuración de mezcla de tipo de de tipo de señales que nosotros hacemos para configurar el movimiento del robot ¿ya? ahora lo que se toma son los potenciales evocados son las señales los pics cerebrales de distintos tipos de señales que se determinan y esas son las que tomamos y el resto va ahí ¿ya? ahora si queremos hacer otro sistema por ejemplo que estamos terminando ahora que es un sistema que se llama Focus Band que no lo mostré pero para que los choferes no se queden dormidos y un yogui que te da la alerta que ya existe algo similar pero nosotros lo hicimos un poco más integrado con más cámaras con más cosas se toma otro tipo de señal pues la señal teta ¿ya? que marca la somnolencia 30 minutos antes que te des sueño y una cosita y eso lo tomamos es igual a la alarma en realidad vamos tomando no todas las señales sino vamos las que necesitamos y ya y en este caso es la meditación tensión la concentración y el susto y el susto va asociado al freno del sistema versus los sensores por eso el lower mass se transformó en un robot más que un software se transformó en un sistema integral perfecto cuando mencionó al final que una de las ventajas que cuando liberan un poquito energía es porque se envejecen los robots o envejece el ser humano pero eso se está aplicando en los robots ¿cuál sería la ventaja que un robot tenga una fecha de vencimiento como tipo de vencimiento hay varias cosas pero estamos viendo eso porque podemos hacerlo pero yo creo que es súper bueno que las cosas tengan fecha de vencimiento porque te permite establecer una visión de planeación a nivel comercial hay una estructura que tú puedes decir mira la vida útil de este robot no es infinita tiene 10 años entonces la puedo depreciar y amortizar hay ciertos factores que pueden incidir en eso y poder planificar ciertas condiciones de desarrollo a lo mejor de ese robot ya en función una vida artificial que tiene y no sé qué puede hacer en el futuro pero creemos que para llevar este tema hay algo extraño y como no lo entendemos nos gusta estudiarlo para poder también levantarlo y dejarlo de discusión ya o sea sacarle la máscara a estos sistemas y que las personas puedan opinar todos nosotros los profesionales y definir si es bueno o malo en fin pero hay algo que puede pasar o está pasando o sea dejarlo encima de la mesa en realidad eso es lo que hacen